Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 dos palabras, tienen tres letras hebreas, que son la men, la lamed y la jet, ¿sí? Sale en hebreo, como lo dije, se dice melach, comienza con men, men, dice melach, o con m, para entenderlo un poco mejor, y termina con jet, esa forma gutural, esa letra gutural que no tenemos en el español, que suena r, ¿sí? Como ha, he, hi, ho, ju, ¿sí? Melach y lehem, ¿sí? Esa letra. Y en nuestro pueblo sacaron una tremenda lección, nuestros sabios han sacado una tremenda lección ética acerca de lo que son las personas, su conducta. En hebreo, cuando la letra lamed, por ejemplo, cuando se emplea como prefijo, cuando se emplea como prefijo siempre indica la idea de acercarnos. Cada vez que en el texto hebreo nosotros vemos que se utiliza la lamed como prefijo, ¿qué es un prefijo? ¿Sí? Es como cuando nosotros decimos para, hacia, como incluso, por ejemplo, los hermanos están alegres, como, ¿sí? Esos son prefijos, son conexiones, son cosas que nos ayudan a conectar las frases. Y entonces, cuando nosotros conseguimos en el texto hebreo una palabra con la letra lamed, es un prefijo que nos indica o nos da la idea de acercarnos. Por eso es que cuando nosotros hacemos la bendición de, para el pan, nosotros decimos jamotzi lehem min haaretz, ¿sí? Que extraes el pan de la tierra. Por ejemplo, el trigo está lejos, pero el pan, ¿sí? El pan es algo que está cerca, que siempre lo vamos a tener allí, siempre y cuando trabajemos por ese pan. Entonces, en la idea, y quiero que vayamos quizás hilando un poco lo que estoy tratando de transmitirles. Cuando en la escritura nosotros conseguimos la idea de partir el pan, significa, era acercarse. Es una expresión típica del hebreo para indicar incluso un tiempo de amistad, de comunión. Incluso tenemos en las escrituras, como los primeros creyentes de nuestro Mesías, en el primer siglo, tenían la costumbre de partir el pan en las casas, de que constantemente ellos estaban unidos compartiendo el pan. Le voy a pedir, por favor, que me lean Hechos capítulo 2, del 46 al 47. Hechos capítulo 2, del 46 al 47. Si son tan amables, amados ajín. Hechos 2, 46 al 47. Hechos 2. Adelante, hermano. Ok. Quiero toda esa atención de nuestro padre. Dice así, Hechos 2, 46 al 47. Todos los días asistían unánime al templo. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Yahweh y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y Yahweh añadía cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Amén. Aleluya. Muchas gracias, mi ángel Daji. ¿Me escuchan bien? No se ha caído la señal porque me están informando que hay como cierto retraso. ¿Todo bien por allí? Pero en la imagen, hermano. En el audio no. Ok. Esperemos que se regule mayormente. Bueno. Muy importante esta cita. Recuerden. Cuando nosotros conseguimos en el texto hebreo el prefijo le o lamed, ¿sí? O que comienza con la letra lamed, es la idea de acercarnos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos celebrando Shavuot. Es una fiesta. Fiesta en hebreo se dice Hak. Hak le Yahweh. Fiesta para Yahweh. Es algo que nos acerca a nuestro Padre. Es algo, incluso la Torán dice de esa manera. Estas son las haim la donai. Fiestas para el Padre. Fiestas para donai. Son formas. Es la forma de hablar. Pero cuando se utiliza esa forma de partir el pan, significaba igualmente la forma de acercarse. Por eso siempre en el contexto hebreo se dio la intención de que una persona que tenía esta intención de acercarse al Eterno era como un pan, ¿sí? Lo que coloquialmente en la calle por allí se dice para hablar quizás de la actitud de una persona que es muy pasiva, que es bondadosa, que es amorosa. Ustedes no sé si han escuchado esa frase. Yo le escuché decir eso a mis tías y a mi abuelita quizás. Él es un pan de Dios. No sé si han escuchado esa parte. Vamos a quizás tener esa idea allí. Me indican si ustedes la escucharon o si yo soy el único que la ha escuchado. Pero a ver, ¿qué quiere decir esto, amado? Sí la he escuchado, dice en otra edad. ¿Qué quiere decir esto? Que se acercaban para comer juntos. En este caso, la presencia, la presencia de la lamed en el texto hebreo indica siempre la idea de juntarse, de acercarse. Nos enseña eso, que partir el pan es una forma cultural de visitarse unos a otros, que se acercaban, disfrutaban acercándose el uno al otro. Mientras que en este caso, lehem, que significa pan, comienza con la lamed, que nos da la idea de acercamiento. La palabra sal comienza con mem, que y cada vez que en la Torah utilizamos, perdón, o se utiliza ese prefijo. Es todo lo contrario. Es un indicativo de alejarse. Cada vez que en la Torah se utiliza como prefijo, indica alejarse. Todo lo contrario, acercarse. La men, cuando está como prefijo, indica que separarse. Nosotros decimos le elohim, con la men, eso indica acercarse. Pero si decimos me elohim, estamos diciendo alejarme de elohim. No quiero estar cerca de elohim, lejos de elohim. Si bien, quiero hacer una aclaración, si bien nuestro Mashiach nos dijo que nosotros somos la sal de la tierra, no estoy utilizando ese principio aquí, ni el motivo por el cual Mashiach nos comparó de esa manera. Como por ejemplo, cuando él algunas veces compara la levadura con pecado, con hipocresía, pero también utiliza la levadura para representar el reino de elohim como una medida de levadura que una mujer colocó en una masa y que fue haciendo crecer la masa. De similar manera, tenemos la sal en la boca de Mashiach como algo bueno. Pero, amados, en esta ocasión, o en esta comparación, que se está utilizando la sal como algo negativo, desde la perspectiva de la interpretación del texto hebreo. Cuando una persona se acerca al eterno, su vida espiritual crece, su vida cambia. Cuando empezamos esa conexión con nuestro Padre que está en el cielo, todo empieza a cambiar de manera positiva. Tendremos luchas, tendremos dificultades, quizás se pueden levantar problemas, pero mayormente los desafíos que debemos enfrentar son aquellos que debemos sobrepasar para hacer crecer ese acercamiento a nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros no nos acercamos al Padre y nos volvemos salados, que en vez de acercarnos al Todopoderoso, permitimos que las circunstancias, desafíos, situaciones nos alejen de él, estamos perdiendo el sentido, el propósito y errando el blanco. Cuando nos comportamos como gente salada, obtenemos los resultados de una mala actitud, de una falta de valentía y, por ende, dominará en nuestro ser las consecuencias de una vida de desorden, las consecuencias de una vida sin una toma de decisiones en base a la voluntad de Adonai. Y nos seguiremos alejando para poder acercar y acertar en el blanco. Uno de los principios que emanan de la bendita Torah es el de Midah Kenedet Midah. ¿Qué significa esto? Medida por medida. En la misma medida que tú mides, te miden. Yo sé que ustedes ya tienen en su mente en este momento cómo lo dijo nuestro Mashiach. Y vamos a ver cómo lo dijo nuestro Mashiach. Mateo 7, del 1 al 5. Matiyahu 7, del 1 al 5. Dice nuestro Mashiach, Salvador, somos un pan dulce. Así es, no somos un pan salado, somos un pan dulce, ¿no? Adelante, mis amados. Zahín, me leen, por favor. Mateo 7, del 1 al 5. 7, del 1 al 5. Por favor, Mirar. Ok, dice así. No juzguen para que no los juzguen a ustedes. Porque con el juicio con que juzguen los juzgarán y con la medida con que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacarte la paja de tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. 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 Muchas gracias, Mirar. Esto es mida que nega mida. Medida por medida. Esto es un principio bíblico. Esto ustedes no lo van a conseguir directamente en las escrituras de esa manera. Es decir, el principio como yo lo estoy denominando. Así como ustedes no van a conseguir el principio de Calve Homer directamente. ¿Qué significa Calve Homer? Ligero y pesado. Calve Homer, el ligero y pesado, lo utilizó mucho más. ¿Qué significa esto? Que cuando hay dos mandamientos, que si tú guardas uno, violas este, y que si tú guardas este, violas este otro. Entonces, se toma en consideración el que tiene mayor valor, el que tiene más peso y se guarda ese. Por ejemplo, si en Shabbat está prohibido cocinar, está prohibido vender, está prohibido hacer un trabajo. Si está en juego la salud y la vida del prójimo, entonces no hay problema que tú trabajes, hagas algún tipo de trabajo, que cocines en Shabbat o que compres en Shabbat para poder resolver la situación. Sea de una enfermedad, de una necesidad, de alguna persona. Es decir, que toma mayor relevancia por encima del Shabbat la vida, la vida de otra persona. Entonces, eso es Calve Homer. Por ejemplo, la Torah dice, no cocines en Shabbat. Entonces, si hay alguien que llega a tu casa y toca tu puerta y no tienes alimento, entonces, ¿qué es lo que tú haces? No tienes alimento preparado, pero sí tienes para preparar. En Shabbat está prohibido cocinar, pero ¿qué haces? Entonces, invitas a esa persona y la colocas cómoda porque los Benes de Israel somos hospitalarios, debemos de serlo, es uno de los principios de nuestra emuná. Lo invitamos a pasar, lo acomodamos, le ofrecemos lo más cómodo posible y espérate a que yo te prepare una rica comida. Encendemos la estufa en Shabbat, le preparamos un alimento y le servimos a esa persona. ¿Estamos violando legalmente el Shabbat? Sí, porque está prohibido cocinar, está prohibido hacer algún tipo de trabajo en Shabbat, pero no se nos cuenta como violación, porque estamos cumpliendo con el requerimiento de la Torah, cumpliendo con los principios más elevados. Eso es Calve Homer. Midah que neged midah es medida por medida. Como diría nuestro Mashiach, con la vara que mides serás medido. ¿Sí? Por eso lo dice, si van a juzgar, juzguen con justo juicio. Y en este caso nos dice, no juzguen para que no se hayan juzgado. No significa de que ahora me voy a callar la boquita y si hay algo que yo debo de hacer, por lo menos en mi casa, en la congregación, no voy a emitir algún juicio. No, significa de que yo debo utilizar las reglas de la Escritura y juzgar con ello, con esa medida, para poder que se me juzgue de la misma manera. Entonces, en la misma medida que tú mides, te miden. Estos principios siguen vigentes, amados. Y recordemos que la Torah no cambia. Las circunstancias son las que cambian. Y hay que aplicar esos mismos principios de la bendita Torah a situaciones cambiantes. La historia cambia, las circunstancias cambian, los pueblos cambian, pero hay valores que no cambian. Y aquello en lo que tú pecas, es lo que te va a llevar a la destrucción. Si pecas con el dinero, el dinero te va a llevar a la ruina. Si pecas con el sexo, el sexo te va a llevar a la ruina. Si pecas con el odio, el odio te va a llevar a la ruina. Con lo que tú peques, te alcanzará y te volverás aquello que en la naturaleza del pecado tú estás cometiendo. Entonces, tenemos estos dos tipos de conductas. Acercarse al ojín o alejarse al ojín. Son los dos tipos de personalidades. Y tú decides si tener una personalidad que acerque a la gente a Adonai o que aleje a la gente de nuestro padre. Tú eliges con la lamed o tú eliges con la med. Tú eliges ser lejem o tú eliges ser melaj. Tú eliges ser pan o tú eliges ser sal. Porque melaj, en este sentido, significa ser una persona egoísta, centrada en sí mismo, interesado, materialista, ingrata, diferente, indiferente. Lejem representa la persona noble, altruista, generosa, dadivosa. Uno decide ser qué tipo de persona ser y qué tipo de hogar tener. Mashiach dijo, el que tiene tendrá más y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero, ¿cómo entendemos estas palabras de nuestro santo maestro, de nuestro rabi Yahoshua? ¿Qué leyes espirituales están operando para que esto que dijo nuestro Mashiach no parezca una injusticia? Quitarle lo que tiene al que no tiene y darle al que tiene parece una injusticia, ¿verdad que sí? Él dijo, el que tiene tendrá más y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Imagínense, le voy a colocar, eso parece una injusticia. Muchos pueden decir, no, no, eso no es ninguna injusticia, pero parece una injusticia. ¿Se acuerdan cuando el rey David, el profeta Natán, lo confronta y le dice, le llega allí y empieza a compartir y le dice que había un hombre rico con muchas ovejas, con manadas de ovejas, pero que había un hombre pobre que tenía una sola ovejita y que la cuidaba, ya sabemos la historia, pero allí dice que este hombre rico, viendo a que llegaron invitados, no tomó una de sus rebaños, sino que fue y tomó la que tenía este hombre pobre, le quitó lo poco que tenía. Eso es una injusticia. Pero, ¿por qué nuestro Mashiach dice acá, el que tiene tendrá más y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará? ¿Cómo podemos explicar esto? La respuesta es, mirando primero el contexto, el que no tiene, no tiene, porque el Eterno no le haya dado. El Eterno le ha dado tanto como el que tiene. Pero este que no tiene ahora, es porque malversó lo que el Eterno le dio. Lo malgastó, no lo supo administrar, lo utilizó mal, lo abusó, quizás nunca fue generoso, nunca, quizás fue amable, no actuó correctamente, quizás siempre fue una trampa, o una mentira, o una estafa, o un mal pensamiento, una mala decisión, falta de responsabilidad, no actuó con transparencia, se dedicaba quizás a negocios oscuros, una mentalidad egoísta, narcisista, posiblemente una persona perezosa, pensando solo en sus intereses personales y no en el bien común de la gente que le rodea. Incluso hasta en la misma pareja. Yo he sabido de parejas, de los esposos, a veces cuando tienen dos, los dos trabajan, los dos tienen sus trabajos. Por ejemplo, el esposo se guarda dinero y no le dice incluso a veces ni a su esposa cuánto gana, porque él se guarda dinero para gastarlo solamente para él. Y lo mismo sucede con la esposa. No para ahorrarlo, quizás no está mi esposa, pero a veces mi esposa no me dice, y después me entero de que tiene algo ahorrado para la familia. Bendito sea el Eterno. No para esconderlo, muchas esposas lo hacen. Le esconden el dinero a su marido, pero no para ahorrarlo para alguna situación familiar, lo aleno que el Eterno no lo permita, o para ahorrar para obtener un bien material o alguna necesidad que se quiere colocar, que se quiere suplir en la casa, o incluso para consentir a su esposo. No de esa situación, sino que muchas esposas a veces toman dinero porque están pensando solamente en ellas. Eso, eso trae ruina a la pareja, a la situación. Y si tú estás haciendo esto, y si has hecho esto, pues esto es para ti también. Por eso es que muchas personas no tienen nada, porque se están comportando egoístamente. Si se comportan egoístamente con su carne, con su pareja, ¿cuánto no lo van a hacer con los de la calle? Y ahora el que tiene es consecuencia de que, primero, amó sinceramente. Pidió perdón cuando tuvo que hacerlo y lo hizo de corazón. Que ha sido altruista, no esperando nada a cambio. Hizo corrección de su vida. Se ajustó, se liberó, se limpió, restauró, cumplió promesas, actuó con benevolencia, con compasión hacia los demás, sembró la semilla, echó su pan sobre las aguas, y al final del día llegó la cosecha, le llegó la bendición. Mientras que el otro se apoyó en la mentira, se apoyó en la maldad, en el negocio ilícito, en el pecado, en el no actuar con transparencia, y actuar con egoísmos y resentimientos, lo pierde todo. ¿A dónde se fue lo que tenía? ¿A dónde se fue lo que esa persona se le dio? ¿Al que tenía más? Porque al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará y se le dará al que tiene. Recuerden, nuestro Mashiach, aquí no está hablando de una injusticia, está hablando de una condición de las personas que hoy en día, quizás vamos a decirlo de esta manera, actuamos muy mal antes de conocer la justicia de la bendita Torah, antes de que nuestro Padre nos diera ese toque en nuestro corazón. Pero hoy en día, tenemos resultados de todas esas consecuencias, de todas esas acciones que posiblemente hicimos en el pasado. Hay escasez posiblemente en tu casa, hay situaciones desagradables posiblemente en tu casa, problemas que no se sanan por completo, pero que no siga sucediendo eso en tu vida. Si tú eres un hijo de Elohim, una hija de Elohim, debes actuar con justicia siempre, no importando si los demás lo hacen o no. Cuando pienses que se está incrementando tus enemigos por todos lados, las situaciones por todos lados, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Ceder ante las circunstancias? ¿Ceder ante el oprobio? ¿Ceder ante el enemigo? No. Lo que debemos hacer siempre es mantenernos en justicia, no importando que los demás hagan o no. Nosotros somos los que debemos de dar el ejemplo. Así que eres tú solo. Hay un principio básico fundamental en la bendita Torah que dice que no te unirás a la mayoría para pervertir la justicia, sino que siempre defenderás la verdad. Salmo 73, y aquí va algo que yo sé que muchos hermanos citan, y casualmente desde semanas atrás, yo sé que en nuestra vida espiritual, nuestra vida con Mashiach, en nuestra vida con el Eterno, de una u otra manera a veces nosotros podemos quizás hasta pensarlo, ¿no? Pero, ¿por qué el impío prospera? ¿No les ha pasado? ¿Por qué a ellos se les hace fácil tener las cosas? Salmo 73, del 1 al 9, me lo leen por favor, y después del 15 al 20. Salmo 73, del 1 al 9, y después del 15 al 20. Salmo 73, hermanos del 1 al 9, y después del 15 al 20. Ok, del 1 al 9, dice así, Salmo 73, en verdad, el ojín es bueno con Israel, con los puros de corazón, pero yo, por poco doy un mal paso, poco, poco faltó para que rebalara mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los malvados, ellos no se preocupan por la muerte, su cuerpo se mantiene vigoroso, no pasan trabajo como los otros mortales, ni reciben golpes como los demás hombres, por eso el orgullo les sirve de collar, se ponen como manto a la violencia, los ojos se les saltan de gordura, tienen más de lo que puede desear el corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, abren la boca contra el cielo y su lengua recorre la tierra, amén. Amén. Ahora, me lee por favor, esa fue hasta el 9, ¿verdad? Leí el 9, leí hasta el 9. Hasta el 9, muy bien, ahora lee por favor del 15 al 20, 73, Salmo 73, del 15 al 20. Del 15 al 20, ok, dice así, si decidiera decir estas cosas, traicionaría al linaje de tus hijos, meditaba yo para entender esto, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el santuario de los fin y entendí el final de ellos, en verdad, los has puesto en resbaladeros y los dejas caer en ruinas, como, como han quedado asolados de repente, se acabaron, le hicieron con terrores, como hace uno cuando despierta de un sueño, así, oh Yahweh, cuando despiertes, despreciará su imagen, amén. Amén, amén. Así, estimada Jorge Rivera, Salmo 73. Muchas veces, los justos, los adiquín, las hermanas que son justas, a veces, hemos pensado, ¿por qué el impío prospera? Y dice el rey David, en la lectura que hizo nuestro ajeduardo, que él casi tropieza en dejarse llevar por este pensamiento, él casi cae en ese tipo de pensamientos también, pero que lo entendió al momento de entrar en la presencia de nuestro padre, que entendió el por qué suceden estas cosas, y en resumidas cuentas, eso, a lo que se le tiene amor como el, como la avaricia, es lo que va a terminar destruyendo a esas personas, pero también la misma escritura nos revela algo, vamos a leer Proverbios 13-22, Proverbios Michelet 13-22, Proverbios 13-22, 13-22, dice así, el hombre bueno tiene que quejarles a sus nietos, perdón, el hombre bueno tiene que dejarles a sus nietos, porque la riqueza de los pecadores se acumula para los justos, la riqueza de los pecadores se acumula para los justos, recuerden amados que mientras nosotros más perseveremos en la justicia, nuestro padre celestial nos permite primero que pasemos por pruebas, que pasemos por dificultades, pero cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, hacemos ticum, empezamos a corregir nuestras actitudes y empezamos a ajustarnos a la bendita palabra, a la justicia eterna, entonces allí es cuando esa se va a transformar esa maldición en bendición, un principio que emana de la bendita palabra es que cuando uno comienza a guardar la Torah en pobreza, si lo hacemos bien, el final será guardar la Torah pero en riqueza, esa es la promesa de la palabra, serás próspero en todas tus empresas, serás próspero en todo cuanto tú emprendas porque Adonai Yahweh estará contigo, esa es la promesa, si guardas mis mandamientos serás bendito en el campo y bendito en la ciudad, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, allí entonces emana provisión para nuestras vidas, son reglas espirituales, son leyes espirituales que gobiernan este mundo y que tenemos que conocer para alejarnos de todo aquello que nos destruye y que nos hace daño y acercarnos amados a aquello que nos edifica y nos trae a la sombra del omnipotente, ahora mismo observa, yo te invito a que tú lo hagas, observa si el negocio que tú tienes, el trabajo que tú tienes está en línea con la Torah o en contra de la Torah, observa si para ganar tu dinero tienes que mentir, tienes que robar, tienes que estafar, tienes que embaucar a la gente, dar falsa información, observa si las personas de tu círculo íntimo son personas que practican la santidad, la justicia y la gratitud, como está revelado obviamente en la bendita Torah de nuestro Padre, observa si las personas de tu círculo íntimo te acercan al Eterno o te alejan del Eterno, observa si esas personas que tienen acceso íntimo a ti son lejen o son sal, son lejen o son melaj, observa si cuando estás cerca de esas personas tus negocios aumentan o disminuyen, observa si cuando tú estás cerca de esas personas tu familia se une o se divide, observa si cuando tú estás cerca de esas personas tu matrimonio se eleva o se destruye, ¿qué dice Proverbios 13 del 20 al 21? ¿me lo leen por favor? Proverbios 13 del 20 al 21 el mismo era del 13 correcto mi hermano 13 del 20 al 21 del 20 al 21 ok dice así el que anda en compañía del sabio se hace sabio pero el que se junta con tontos va a sufrir el importunio vertigue a los pecadores pero a los justos se los recompensa bien amén muchas gracias hay una ley en la sociología que tus entradas de dinero serán el promedio de las 3 a 5 personas íntimas que te rodean si tus 3, 4, 5 personas íntimas que te rodean son personas estudiadas que se esforzaron por tener algo en la vida que invirtieron bien que supieron hacer las cosas la regla dice que tú serás más o menos también como ellos si tus amigos íntimos son personas que nunca tienen trabajo como decimos los venezolanos y aquí tomo la frase del sabio maestro Damien Abraham que dicen los venezolanos cuando dicen que nunca tienen una locha así decimos los venezolanos que se la pasan siempre sin recurso sin lograr avanzar sin desarrollarse en la vida amados lo más probable es que tú también te conviertas como ellos y basado en eso si tus dos o tres amistades íntimas son personas que te roban tu espiritualidad que te sacan de los caminos de la Torah que te alejan del eterno que te alejan de la santidad de los principios y de esos valores que el cielo te ha revelado eventualmente tú vas a ser igual que ellos un desastre ¿sabes por qué? porque el espíritu del hombre es capaz de ser pasado a otra persona cuando tú tienes amistad con una persona eso esa influencia ese espíritu de esa persona va a pasar cuando tienes una relación íntima con esa persona cuando tú dices este es mi amigo o cuando tú dices esta es mi amiga el espíritu que opera en tu amiga o en tu amigo te afecta a ti si te pasa a ti se te pasa el espíritu de la persona si es más fuerte que el tuyo una porción de la influencia que está operando en esa persona se te va a pasar a ti dice la escritura de lo que uno tiene uno da ¿verdad que sí? Gilel Lucas 6.45 me lo leen por favor dice nuestra Jolulú las malas compañías corrompen las buenas costumbres amén Gilel 6.45 y después vamos a leer una cita de nuestra Jolulú que dice Coelet Eclesiastes 2.26 Gilel 6.45 y Eclesiastes 2.26 Amén dice así Lucas 6.45 la persona buena del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno y la persona mala del mal tesoro de su corazón presenta lo malo porque lo que abunda en el corazón habla la boca amén así es amén ahora me lee por favor Eclesiastes 2.26 Eclesiastes 2.26 si estoy buscando hermano si puede apoyar algún hermano por ahí claro que sí adelante amados apoya nuestro que entre dos citas yo sé que a veces nos complicamos un poco cuando tenemos la Biblia física adelante mi hijo Lulú Eclesiastes 2.26 dice así la palabra de nuestro padre porque el hombre que es bueno delante de él él le da sabiduría conocimiento y alegría pero el pecador de la tarea de acumular y amontonar para que lo deje al que es bueno delante de Jailo también esto es vanidad y correr y correr tras el viento amén amén excelente cita muchas gracias a ti y también nuestra Nuri por ayudarnos a expandir un poco el concepto de lo que estamos hablando cuando una persona tiene una relación sexual con otra persona el espíritu de esa persona una porción de su espíritu se pasa a esa persona y viceversa por eso la gente amados cuando hablamos de todo esto la gente cambia cuando se reúne con ciertas personas cuando tiene relaciones íntimas con ciertas personas y cambia al punto de que el marido dice esta no es mi mujer te lo digo yo que la conozco esta no es mi mujer y la mujer dice este no es mi marido yo lo conozco este no es mi marido yo espero que que las madres no les haya sucedido esto pero dicen no reconozco a mi hijo no reconozco a mi hija es el mismo cuerpo son los mismos ojos las mismas manos el mismo rostro pero por dentro esa persona se está volviendo algo diferente hay algo diferente que está operando un espíritu diferente una influencia diferente y es que el espíritu de la otra persona con la cual está teniendo intimidad el espíritu de otra persona que la está influenciando en sus pensamientos en su conducta está operando desde adentro de ella y tú tienes que entender eso debemos entender eso cuando tú tienes un acercamiento íntimo con una persona no solamente te estás relacionando con esa persona sino con toda esa colección o esa confección espiritual o esa confección espiritual que hizo de esa persona lo que esa persona es y lo mismo sucede con tus amistades porque cuando se acepta una amistad significa que se comparten cosas se comparten secretos se comparten inquietudes consejos comparten tiempo de calidad comparten valores comparten pasatiempos comparten incluso memorias y cuando tú tienes una amistad hay una comunicación espiritual y si esa persona que tú aceptas dentro de tus fronteras mentales dentro de tu mundo emocional y dentro de tu mundo espiritual tiene los valores correctos te va a hacer te va primero a elevar te va a ayudar te va a hacer prosperar pero si esa persona tiene valores incorrectos te va a disminuir te va a te va a llenar de sal te va a arruinar esa persona si es sal te va a alejar del eterno de nuestro padre y eventualmente tú vas a te vas a volver como esa persona y detrás de ti van a ir tus hijos y los hijos de tus hijos y es lo que en muchas ocasiones se convierte como maldiciones generacionales todo porque por permitirle a una persona que no está alineada con la voluntad de nuestro padre acercarse a tu a tu círculo íntimo y tú no estar preparado para rechazar o preparada para rechazar lo malo no tener un espíritu alineado y lleno del fuego de la Torah del espíritu de nuestro padre para poder repeler y rechazar todas las acechanzas del enemigo si esa persona es lejen es spam te va a acercar al eterno y eventualmente vas a ser como ella y detrás de ti también van a ir tus hijos y los hijos de tus hijos si tú entiendes esto si tú tienes duda de una relación así detén la relación con esa persona que todo el mundo te está diciendo que no te conviene te lo dice tu mujer te lo dice tu esposo tu esposa tu papá tu mamá tu maestro de Torah tu líder todo el mundo te lo está diciendo todo el mundo lo está viendo puede que todo el mundo esté equivocado es posible y que tú estés en lo correcto es posible pero haz la prueba detén tu relación por cierto periodo de tiempo más de 30 días 40 días detén esa relación con esa persona no le escribas no salga con ella no comas no compartas con esa persona por un periodo de tiempo haz la prueba la psicología y la sociología ellos enseñan desde ese punto de vista que una persona cambia cambia lo que es la la o la influencia la influencia que recibe o la forma de pensar cuando está con ciertas personas si pasa un periodo de tiempo sin saber de esa persona sin comunicarse de esa persona entonces cambia nuevamente deja de comportarse o deja de seguir los pensamientos de la persona con la que estuvo interactuando anteriormente y mira que comienza a suceder en tus pensamientos después de ese tiempo mira que pasa con tus valores con tu perspectiva lo más probable es que te vuelvas la persona que realmente eres tú porque fue retirado de ti esa influencia ese espíritu de esa persona que estaba activando el tuyo estaba quizás contaminando el tuyo y moviéndote a un lugar que tú no querías y haciendo cosas que tú no querías inconsciente o conscientemente como lo dice nuestra en nuestro aje salvador eso se conoce como el don de transferencia correcto esa es transferencia espiritual cuando una persona le da cabida al espíritu de una persona de otra persona dentro de sí si esa persona tiene tus valores tiene tus principios si esa persona está en una misma página contigo y tú le das entrada íntima el espíritu de esa persona va a influir en tu mente en tu conducta de manera que la toma de decisiones en tu vida va a ser eficaz esa persona te va a elevar te va a subir de nivel va a prosperar tu camino pero si el espíritu de esa persona con la cual tú tienes intimidad se mueve contrario a los valores de la Torah esa influencia negativa que va a meter en ti te puede desviar te va a mover te puede convertir en su esclavo te puede convertir en su esclava para que no hagas lo que debes sino lo que no debes y te lleva justamente al lugar donde la muerte y la destrucción es el resultado hay personas que están en opresión porque cayeron en una relación tóxica como le llaman hoy en día hay mujeres que están maltratadas psicológicamente oprimidas porque han permitido que hombres y no estoy hablando de las mujeres de afuera para eso abunda estoy hablando de mujeres de Torah han permitido que sus parejas les causen opresión así como también hay hombres que han permitido que sus parejas sus esposas les causen opresión porque han permitido o han disminuido su nivel espiritual de tal manera que ahora no tienen la fortaleza para repeler para actuar con firmeza para tener una emuna fuerte que el fuego del espíritu de santidad arde en sus corazones y han permitido que la influencia de otras personas cause estragos en su vida porque no han tenido la capacidad espiritual porque no se han agarrado fuerte de Mashiach porque no se han agarrado fuerte y no están colocando la mirada en Mashiach sino están colocando la mirada en el amigo en la amiga en el compañero la compañera en el compañero de trabajo la compañera de trabajo incluso en su esposa o en su esposo y a veces incluso los padres hacia los hijos o los hijos hacia los padres hay influencias que nosotros debemos aprender a detectar y no incluso no porque venga a veces de tu papá significa que esté alineado a la Torah es fuerte pero es cierto ¿cuántos padres a veces no le enseñan a hacer cosas indebidas a los hijos? Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 ¿qué nos dice? Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 Adelante Amado Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 Amén 6 14 Adelante Dice una en yugo es igual con los con los no creyentes porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la ley? ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Amén Amén Esto no solamente aplica para las relaciones personales en cuanto a relación de pareja sino aplica para toda nuestra vida Aún hoy en día hay hermanos y hermanas que debemos tener cuidado de sus pensamientos Llegaron a los caminos de la Torah sí pero debemos tener cuidado con sus criterios porque a veces esos criterios no están alineados a la justicia del Eterno no solamente la justicia sino la provisión y la proyección del Espíritu de nuestro Padre ¿por qué? Porque están comenzando su camino de restauración Aún incluso mismo Shaul le dijo a Timoteo si mal no recuerdo que los que los creyentes recién convertidos no los coloques como como principales dentro de una asamblea como líderes ¿por qué? Porque todavía están en un proceso de corrección y no han madurado lo suficiente Hay muchas veces en la vida en la cual nuestro Padre nos dice a nosotros que no cuando nuestro Padre nos dice a nosotros que no es porque no tenemos vamos a decirlo de esta manera los méritos para recibir esa provisión para recibir ese milagro no tenemos todavía los méritos para recibir esa bendición del cielo y entonces nos la pone difícil ¿sabes para qué? para que tú no seas un jugador pasivo en el proceso sino un jugador activo y te esfuerces por buscar a nuestro Padre por alcanzar la presencia divina por guardar los mandamientos por atraer la Shejinah la presencia divina para tu casa y cuando tú te esfuerzas entra la bendición la bendición llega a tu hogar por eso debemos cuidar nuestra espiritualidad nuestra vida espiritual nuestra relación nuestro acercamiento con el Padre Eterno y volver a tomar la senda correcta para ti para tu matrimonio para tu familia para tu negocio para tu vida social entonces ¿cómo puedes resolver este problema? ¿cómo puedes ser libre de amistades peligrosas de relaciones peligrosas de espíritus peligrosos que están influenciando tu casa la mente de tus hijos la mente de tu marido la mente de tu mujer nuestro santo maestro Yahweh Shua envió una carta a una de las comunidades hebreas del primer siglo a través de su siervo Yohanan Apocalipsis 2 Hazón Revelaciones Apocalipsis 2 del 1 al 4 ¿Me lo leen mi Agedagi? Vamos a ver ¿cuál fue el problema de esta congregación? Revelación Revelación capítulo 2 Del 1 al 4 Ok Del 1 al 4 dice así Escribe al mensajero de la asamblea en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su mano derecha el que camina en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tu obra tu arduo trabajo y tu perseverancia que no puedes soportar a los malos que has puesto a prueba a los que dicen ser enviados y no lo son y que los has hallado mentirosos además sé que tienes perseverancia que has sufrido por causa de nombre y que no has fallecido sin embargo tengo contra ti que has dejado tu primer amor que has dejado tu primer amor miren lo que dice y lo voy a repetir primero que él conoce sus obras su fatiga su perseverancia es decir su arduo trabajo aún incluso que no puede soportar a los perversos a los que hacen cosas malas incluso ha tenido la sabiduría para discernir y colocar a prueba a los que se dicen ser emisarios apóstoles y que no lo eran y que los ha hallado mentiroso que tenía perseverancia que ha sufrido persecución que no había desmayado es decir que había seguido delante pero tenía algo en contra nuestro Mashiach en contra de esa congregación que a pesar de haber soportado todo eso y de haber se forzado ha dejado su primer amor les ha pasado se les ha enfriado a ustedes el fuego ustedes han sentido que sus vidas espirituales han bajado se han esforzado se han fatigado han trabajado y cada vez más luchas más pruebas más circunstancias más traiciones más enemigos más esto más escasez más de otro les ha pasado vi tu perio por el nombre por llevar la palabra porque guardas la Torah Buda y Sante idólatra te dicen incluso cuando no crees que Yahoshua cuando cuando le enseñas que Yahoshua no es el padre persecución de una u otra manera esta congregación lo sufrió y aún así Mashiach dice pero tengo esto en contra tuyo que has dejado tu primer amor que es el primer amor como podemos entender lo que es el primer amor Jeremías 2 del 1 al 3 me lo lee por favor Miraj Miraj 2 del 1 al 3 Jeremías 2 voy Jeremías 2 del 1 al 3 voy así dice Jeremías 2 del 1 al 5 me dijo perdón al 3 al 3 los 3 primeros versos me llegó la palabra de Yahweh diciendo ve proclámale a Jerusalén así ha dicho Yahweh yo cuento a tu favor la devoción de tu juventud tu amor de novia cuando me seguías en el desierto en una tierra no sembrada Israel era sagrado para Yahweh la primicia de su cosecha a todos los que devoraban se los tenía por culpables el desastre recaía sobre ellos declara Yahweh amén amén quiero que me presten mucha atención comenzaste a descubrir tus raíces hebreas con mucha pasión con una enorme pasión tenías un hambre grande voraz por conocer la Torah por estudiar por conocer más y conectarte con el eterno nunca te perdías un servicio una enseñanza de Torah las raíces hebreas despertó en ti una fuerza y una pasión que estabas dispuesto a hacer cualquier cosa por estar al día escuchando y aprendiendo de tu maestro de Torah de tu líder y que ha pasado que ha pasado contigo donde está el fuego donde está esa pasión donde están esos niveles de compromiso que mostrabas al principio el corazón es engañoso por eso hay que mantenerlo encendido con el fuego de la pasión del eterno por la Torah y al momento que ese amor y ese fuego por el eterno se pierde te vas volviendo un desierto otras personas comienzan a ocupar tu lugar otros amigos incluso y otras fuerzas comienzan a ocupar ese lugar y te vas enfriando te vas deslizando y te vas apagando y es aquí donde entra la función del gran justo que dijo Mashiach que fue lo que nos enseñó él como nosotros podemos estar siempre llenos de esa rica sabia que brota y emana de nuestro padre a través de su hijo Yohanan capítulo 15 del 1 al 5 Juan 15 del 1 al 5 Yohanan 15 del 1 al 5 Juan 15 ¿verdad? Juan 15 del 1 al 5 dice así también yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador toda rama mía que no está produciendo fruto él la quita y toda rama que está produciendo fruto la limpia para que dé más fruto ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado permanezcan en mí y yo en ustedes como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid así tan así tampoco ustedes si no permanece en mí yo soy la vid ustedes las ramas el que permanece en mí y yo en él este produce mucho fruto pero separados de mí nada pueden hacer amén amén separados de Mashiach nada podemos hacer ahí mismo estimado Eduardo capítulo 6 verso 40 de Yohanan nuestro Mesías dijo ahora algo aún más profundo Yohanan 6 40 correcto dice así 6 40 Yohanan 6 40 adelante mi esta es la voluntad de mi padre que todo aquel que contemple al hijo y crea en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final amén aleluya que todo aquel que crea que vea al hijo que crea en él es decir que se mantenga unido a él tenga vida eterna y la promesa tremenda promesa y yo le resucitaré en el día postrero ningún profeta de Israel dijo cosa alguna ningún sabio antes o después en toda la historia de Israel ha podido hacer una promesa semejante y debido a la magnitud de esta promesa es que nosotros lo seguimos seguimos a Yahoshua nos apegamos a él como las ramas de un árbol porque ¿qué es lo que sucede? separados de Yahoshua comienzas a enfriarte te secas te mueres espiritualmente perdemos nuestro fuego interior y nos volvemos como un desierto sin agua el justo el tzadik es un ajad con el eterno el tzadik tiene la habilidad de elevar el alma de sus discípulos sobre la base de la conexión del tzadik con el eterno porque es tan grande la unión con el eterno que es una unidad cuando el justo se convierte de esta manera se convierte en representante del eterno y todo el que se conecta con cada justo o con cada justa debe de ser elevado y conectado con el eterno en unidad pero sin ese tzadik no podría realizarse esa conexión y lo único que puede detener ese justo es la muerte la única cosa que permite al justo recuperar su conexión con el eterno su poder su influencia e incluso mayor de los días de su vida es la resurrección entre los muertos solo el justo que muere y es resucitado por nuestro padre puede continuar siendo ese punto de encuentro entre nosotros y el criador en otras palabras el poder y la emanación de la santidad del tzadik es que es muy grande pero se vuelve mil veces más grande si experimenta la resurrección una vez que se experimenta la resurrección el justo se transforma en benelogín con más poder todavía con más influencia todavía y con más autoridad todavía que antes de la resurrección y solamente hay uno en toda la historia de Israel que cumple con esas características y es justamente aquel a quien nosotros seguimos que es nuestra inspiración Yahoshua nuestro Mesías y nuestro padre cuando resucita nuestro Mesías lo hace portador de mayor gloria y de mayor influencia de mayor elevación espiritual nuestro Mesías es el único a quien el eterno ha certificado levantándolo entre los muertos y lógicamente a quien el eterno le ha dado toda esta facultad y este poder cuando tú entiendes ¿qué significa esto? y haces tu conexión espiritual experimentas elevación tu alma se rectifica y es llenada con el primer amor otra vez pero debemos acercarnos a Mashiach reconocer reconocer que hemos perdido de una u otra manera nos hemos enfriado porque hemos permitido que las circunstancias de este mundo apaguen el fuego que hay en nosotros si nosotros supiéramos la riqueza que tenemos en nuestro Mesías si supiéramos la grandeza de su elevación espiritual y el enorme poder que le ha dado el eterno para la rectificación de nuestro ser en esta edad presente y si tenemos la convicción y la seguridad de que él es capaz de restaurar de rectificar nuestras vidas e introducirnos en el mundo por venir mucha gente no estaría corriendo de aquí para allá mucha gente no tendría por qué estar involucrados o invocando tantas cosas los méritos de otros sabios como sucede en el judaísmo y muchas personas dependiendo de sus líderes religiosos o no me gusta aquí mejor me voy para allá y como no le gustó acá vuelve para acá y no se preparan y determinan agradar a Mashiach antes que a los hombres mucha gente no tendría por qué estar invocando tantas cosas cuando tenemos uno que pesa más que todos los sabios de Israel incluyendo los profetas juntos nuestro Mesías Yahoshua tiene promesa para ti viene bendición para ti viene gloria viene revelación viene provisión corrección viene mayor dosis de autoridad para que tu compromiso con la Torah sea renovada para que tu alianza con Mashiach a través de Mashiach con el Padre sea renovada sea restaurada viene autoridad viene bendición viene poder viene santidad ¿quieres eso? ¿quieres determinar tu vida? no solamente a proteger lo que tienes ahora sino a elevar tu vida espiritual a elevar tu conocimiento de la Torah a elevar esa convicción de agradar al Eterno a elevar tu santidad a elevar tu autoridad y que no estés preocupándote tanto por la economía por si viene o no viene por si me pagan porque no tengo trabajo porque sucede esto porque tocó la enfermedad a tus puertas porque viene bendición viene preparación viene estímulo y guía del espíritu de santidad no como una dosis emocional no, no, no eso no es así no es que voy allá a ir a escuchar que me den mi dosis mi dosis emocional para salir recargado no, eso no es así es para que te concentres en guardar la Torah para que vivas la Torah con conciencia con tu culto racional y que tu corazón no se endurezca para no entender la palabra pero que cuando llegue el conocimiento no sea simple y llanamente conocimiento sino que crea en ti una vida de poder de autoridad de fuego en tu altar en tu corazón con un conocimiento genuino pero para poder lograr todo eso obtener esa bendición que viene para ti debes arriesgar incluso la vida con tal de no perder esa conexión esa es la clave para la elevación espiritual y la corrección de todo tu ser debes defender tu conexión espiritual si está muy baja si hay mala señal con el eterno provoca en ti una antena receptora que puedas tener la conexión al mil por ciento pero debes hacerlo depende de ti porque si no aún lo que tienes se te será quitado lo que te queda se te será quitado y se le dará a otro que tiene más si somos discípulos de Mashiach tenemos que poner un cerco de protección para no perder nuestro fuego interior que nos viene por el espíritu de nuestro Mesías operando en nosotros desde adentro como está escrito si alguno no tiene el espíritu del Mesías no es de él y el fuego interior de todo tu ser solamente viene por aquel que dijo que el que cree en mí de su interior van a brotar ríos de agua viva y si viene el fuego interior solo por tu conexión con aquel que dijo si alguno bebiere de esa agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré será como un manantial que fluye para vida eterna y hoy es un día magnífico para recuperar tu fuego interior tu fuerza interior tu fuego ese fuego interior y tu primer amor porque el Todopoderoso quiere darte una visión más elevada un entendimiento más rico y profundo de sus secretos de su palabra de su Torah más conocimiento más poder de lo alto más autoridad más firmeza más fe y confianza hoy es un día para sumergirte en el alma del Mashiach ser cubierto por su esencia para que la presencia divina fluya hacia tu interior con nuevas fuerzas con nuevos bríos hoy está disponible para ti tanto los que estamos presencialmente aquí como a ti que estás unido con nosotros a través de estos medios virtuales hoy está disponible una energía espectacular para encender el fuego dentro de tu ser antes de que sea demasiado tarde y lo poco que te queda se te quite y se le dé a alguien más ya está disponible mis amados ese espíritu de santidad desde el primer Shavuot después de la ascensión de nuestro Mashiach tenemos el espíritu de santidad con nosotros habitando con nosotros ya está disponible desde ese tiempo para ti para que tú decidas reconectarte con él y pedirle que una porción de su espíritu esté operando dentro de ti tocando tu mente tu conducta y bendiciendo tus familias tus finanzas tu futuro hoy es un día para buscar del eterno y mantenerte unido a su justo Mesías y que esa fe esa pasión que venía menguando y menguando se convierta hoy en un trampolín que eleve tu alma y te estire para tomar tu posición de gloria y de revelación conforme a su promesa amados el mensaje es claro no permitas que tu primer amor se apague tanto que lo poco que tienes se te quite y le sea dado a otro sé más pan que sal sé más lejen que melaj sé alguien sé alguien que se acerque al eterno y que hagas que causes que impactes a todos a tu alrededor para que se acerquen a nuestro padre no para alejarlos no para que las personas no vean en ti al Mashiach no vean en ti un testimonio genuino sé alguien que sea capaz de honrar a tu papá y a tu mamá a tu familia sé alguien que tenga la convicción de defender su vida espiritual y tener madurez espiritual no dejarse arrastrar por cualquier viento de doctrina ni por cualquier influencia humana sea amigo o enemigo sea hermano o los de afuera sé alguien que realmente esté avivando el fuego del espíritu de santidad en su vida toma toma toda esa esa promesa que hay para ti si estás dentro de la restauración y has permitido que en este tiempo después de tanto tiempo hayas menguado tu vida espiritual hayas menguado en ese acercamiento al eterno hoy es un día para que tú renueves esa alianza para que tú no permitas que el adversario y las circunstancias del mundo el nombre que tú le quieras colocar allá sigan menguando tu vida sigan menguando tu el calor del espíritu en tu vida vuelve nuevamente a tu primer amor que hacías para mantenerte enfocado o enfocada en nuestro padre en su palabra en su Torah orabas tres y cuatro veces al día retoma tu primer amor compartías la palabra más fehacientemente retoma tu primer amor hablabas hablabas en cuanto podías de la palabra o siempre buscabas la oportunidad para sacar algún comentario de la escritura retoma tu primer amor no permitías que tus compañeros de trabajo tu familia incrédula tus amigos incrédulos te llenaran de conversaciones o no o que hablaran groserías delante de ti y ahora lo permites retoma tu primer amor y no lo permitas más porque las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres si has permitido tantas cosas en tu vida y hoy en día antes lo que antes tú no no permitías en tu vida ahora lo permites y no te habías dado cuenta ahora permites que hayan hayan cosas que sucedan en tu vida cuando antes cuando tenías ese primer amor bien calientito no lo permitías retoma esa vida no te vuelvas una persona estricta en cuanto a que te conviertas en alguien legalista extremista no sea estricto en santidad pero muy con mucho amor con respeto y con denuedo amados cuidemos nuestra vida espiritual porque los ataques van a seguir viniendo el adversario cada vez más va a querer seguir sumiéndote en caos en que tú te empieces a enfriar y sigas enfriando tu vida hasta el momento de no dar resultado ya casi no oras ya casi no estudia la palabra ya casi no lees la escritura y a veces las cosas que haces lo haces solamente por rutina deja eso y vuélvete vuélvete nuevamente a nuestro padre vuélvete oh Israel a tu padre que está en el cielo y que espera de ti que te conviertas de corazón y que no vivas más en el pasado que no vivas en este mundo ajustado a la circunstancia de este mundo sino que te ajustes a su verdad que te importe más las cosas del cielo que lo que diga este mundo que te importe más elevar tu vida espiritual que lo que diga este mundo y que el espíritu de nuestro padre que está en el cielo te tome y te refuerce te reafirme en este momento quién tú eres y qué es lo que espera nuestro padre de ti porque él te dice hoy aquí estoy esperando por ti nuestro Mesías está a la puerta y llama esperando a que tú le abras para poder él sentarse contigo cenar partir el pan acercarse a ti porque tú debes de ser lejen debe de ser provisión para acercar al eterno no te conviertas en sal no hagas que tu vida sea alguien que aleje a las personas del eterno que cause mal testimonio de la palabra de vida sea alguien que seas íntegro sincero transparente de frente siempre desafiante con el poder del espíritu pero amoroso con el amor de nuestro Mashiach y de nuestro padre que está en el cielo vamos a hacer oración amados hermanos vamos a levantar nuestras manitos y te invito a ti en este momento que cierres tus ojos vamos a pedirle perdón a nuestro padre en este momento y que sea la llenura de la rúa jacodes contigo y conmigo reafirmando y quitando de nosotros todo lo propio que pensábamos que no teníamos pero resulta y pasa que nos hemos dejado enfriar si es así ora conmigo padre en este momento nosotros levantamos nuestras manos abba perdónanos perdónanos padre porque sin darnos cuenta hemos permitido que las circunstancias la vida padre aún aún los hermanos aún muchas personas aún nuestras familias hayan hecho que nosotros mengüemos no porque sea culpa de ellos sino porque ha sido mi culpa ha sido nuestra culpa abba perdónanos por habernos enfriado perdónanos por habernos apagado nuestro primer amor y causa en nosotros que tu espíritu de santidad se ha derramado padre bendito y que confirme en este momento padre amado te lo pedimos por favor abba que confirme que tú estás allí con nosotros padre que en nuestra vida padre amado tengamos ese toque de tu presencia que tengamos ese toque padre bendito que nos reafirme nos haga personas humildes temerosos de ti que nuestro corazón duro nuestra arrogancia padre la altivez sea doblegada y corrompida sea quitada y quebrada de nuestras vidas y que solo haya paso y cabida para tu espíritu de santidad de nuestras vidas y que haya derramamiento padre bendito en nuestras vidas siempre padre ajustados a tu presencia divina ajustados a tu Torah clamando siempre a viva voz que tú eres nuestro padre que tu Mashiach es tu ungido que tu Mashiach es nuestro rey nuestro gran maestro y que la Torah no ha sido desechada pero que con amor con mucho fuego en nuestra vida que cada vez que hablemos padre sea tu palabra manifestada en los corazones de las personas para corrección para arrepentimiento padre pero perdónanos y límpianos padre porque hasta el día de hoy hemos hecho cosas que a ti no te agradan hemos hecho cosas padre bendito que no has sido apropiadas como un hijo tuyo por eso te pedimos oh padre de tu asistencia divina llénanos oh padre bendito porque en ti hemos confiado padre celestial llénanos oh padre bendito y no permitas abacados padre que el enfriamiento de nuestras vidas y todas las circunstancias sigan apagando abba lo que ha quedado de nuestras vidas que refuerces plenamente con tu espíritu de santidad ese fuego en nuestras vidas padre bendito abba y que ahora se nos dé más padre amado que ahora tengamos más porque queremos esa bendición queremos agradarte cada día más y queremos padre bendito esa gloria que está prometida en tu palabra te agradecemos padre porque nos escuchas en el nombre de Yahoshua nuestro Mesías amén ve amén amados si has hecho esta bendición para con nosotros esta oración recuerda que el fin de todo discurso es este teman el ojín y guarden sus mandamientos porque ese es el todo del hombre amados cuidemos nuestra vida espiritual reforcemos nuestra vida espiritual y no permitamos que las acechanzas del enemigo corrompan y enfríen nuestra vida en el nombre de Yahoshua nuestro Mesías que las acechanzas que las acechanzas nos escuchamos y no permitamos que las acechanzas nos escuchamos Gracias.